¿Por qué Galamonte salvó a Agustín Fernández? ¡Ay, Santa Bárbara bendita! Déjame ponerme chiquitico aquí para contarte lo que esto es una vaina loca y es una sinvergüenzura. La verdad es que hay tres teorías al respecto. La primera es que le gusta Agustín y que simplemente quería que su macho se quedara en la casa una semana más, pues. La segunda teoría al respecto es que realmente Galamonte sí tiene su propia estrategia y ella quiere jalarse de alguna manera al público que viene arrastrando a Agustín, como también al de Wendy y al de Nicola. A pesar de todas las situaciones que están pasando con Agustín fuera de la casa de los famosos, recordemos que ellos realmente no tienen información con lo que está pasando allá adentro. O sea, ellos adentro tienen un universo alterno, por así decirlo. Otra de las teorías es que simplemente ella realmente sí considera injusto que Agustín se encuentre nominado. Por otra parte, cabe mencionar que de acuerdo a lo que habíamos visto en el 24-7, todo el mundo pensaba de que realmente Galamontes iba a salvar a Brigitte debido a que expresaba mucha amistad con ella, como que la estaba protegiendo mucho, como que anteriormente ya habían trabajado y todo lo demás. Incluso dentro de la fiesta que tuvieron el día de ayer, Chanik como que le dijo, yo no hubiese salvado a una persona que no fuera de mi cuarto. Entonces, ¿será que Gala está llevando un juego individual y no se está yendo por cuartos? La verdad es que todavía no lo sabemos, esto es una vaina loca. La realidad es que Agustín Fernández está salvado. Con la decisión de Gala de salvar a Agustín, deja la tabla de la siguiente manera. Con Chanik, con Brigitte, con Mario y con Paola. La verdad es que de acuerdo a encuestas, no se sabe exactamente quién va a abandonarlo. Lo que sí es una realidad es que Chanik se salva porque se salva. Y Brigitte en los últimos días ha recibido mucho apoyo, así que tampoco creo que salga. Esto daría como resultado de que el eliminado podría estar entre Mario o Paola. Más inclinado hacia la balanza de Paola. Pero no sé qué opinan ustedes al respecto, porque esto es una vaina loca. Por otra parte, Sabine ya empezó a dar contenido. Anda haciendo escenas, deja que le hagan bailecitos. Y está sacando la villana que lleva por dentro en sus actuaciones. Y me encanta cuando se pone a actuar. Actuó con Gala, actuó con Brigitte, actuó con Arapa y con todos. Hasta Chanik se metió en la vaina esa actuar. Esto es una vaina loca. La fiesta del día de ayer a mí me encantó. Porque Chanik se dio beso de cuatro, mi amor. Ni de dos, ni de tres. De cuatro. Con Ricardo Peralta, con Karime y con Brigitte. Así es, mi tía Chanik. Date con fuerza. También, entre todos, se hicieron bailes sexys. Mención especial para Sian, que tiene un meneo sabroso en esa cadera. Le bailó a Brigitte, le bailó a Sabine. Que, por cierto, se dieron cuenta que hay un chipeo por allí de Sabine y Sian. Ay, manito, qué sinvergüenzura. Por otra parte, Gala y Agustín pasaron la noche también bastante juntitos y cerca. Y también como que Agustín le bailó, ella le bailó. Hubo hasta piquito. Ay, no, no, no. Esto es una sinvergüenzura, una vaina loca. También Brigitte estuvo bailando. Creo que la fiesta de ayer todos estuvieron súper activos. Como que todos se centraron en dar contenido. Me parece que agarren los viernes para pasarla bien, que se desestresen y todo lo demás. ¿Por qué? Porque esto es una vaina loca. Que, por cierto, la fiesta era temática de Wolverine y Deadpool, la película. De hecho, esta vaina es una vaina rechísima. Que, por cierto, yo quería los termitos. Que se vean fino, vale. Pero, bueno, déjame tu opinión en los comentarios. Y dime quién va a ser el próximo eliminado de la Casa de los Famosos México. ¡Ay, Santa Bárbara bendita! ¡Ay, Santa Bárbara bendita! ¡Gracias!